... Están viendo en imagen Poza de la Sal. Es un pueblo de la provincia de Burgos, pequeñito, no llega a 300 habitantes... ...pero que ahora se llena de curiosos que van a visitar esto, sus almendros. Y es que para no perder ningún detalle sobre este precioso y colorido fenómeno natural... ...se ha creado una ruta fácil y cómoda para toda la familia, un paseo de unos 5 kilómetros. El objetivo, disfrutar de una de las floraciones más bonitas que tiene nuestra naturaleza. Muy buenas, hay alguno más, pero Poza de la Sal en Burgos es un buen rincón... ...para ver ese color tan característico de los almendros. Este año se ha adelantado, pero eso no ha impedido que muchos curiosos se acerquen hasta allí a verlos. Luego hablamos más sobre el tema, porque ahora hay que informarse, hay que conocer... ...bueno, por las noticias más importantes que nos deja el sector agroalimentario, una jornada más. Y ojo, hoy ponemos el foco en los toros brambos. Esta semana ha ofrecido una rueda de prensa la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia... ...y hay que repasar lo que han apuntado en ella. Es importante. La Real Unión de Criadores de Toros de Lidia ha anunciado esta semana una reducción del 20% de los machos útiles para esta temporada. Es la previsión que hay ahora mismo en el sector si se compara con la campaña pasada. Este dato supone una llamada de atención para la oferta ganadera en la actualidad y en los próximos años. Desde la agrupación también han añadido que los gastos de gestión de las ganaderías... ...han aumentado desde 2018 en más de un 40% como consecuencia de la sequía y de la guerra de Ucrania. No obstante, los directivos han trasladado un mensaje de optimismo ante las próximas temporadas. Y han coincidido en afirmar que tras muchos años de esfuerzo y selección la oferta por fin se ajusta a la demanda. La Asociación Nacional de Industriales Embasadores y Refinadores de Aceites Comestibles... ...ha señalado esta semana que la venta de aceite de oliva ha sido de 20 millones de litros en enero. Y hay más datos. En los cuatro primeros meses de la campaña 2023-2024 se han puesto en el mercado 75 millones de litros de aceite de oliva... ...un 20% menos que en el mismo periodo de la campaña anterior. Su precio sigue disparado. En España ha aumentado un 63% en enero de este año frente al mismo mes de 2023... ...lo que supuso la tercera mayor subida interanual entre los países de la Unión Europea. Según detalla Eurostat, el precio se disparó en agosto. Creció en septiembre y octubre y fue en noviembre cuando llegó a su pico más alto. Poza de la Sal es uno de esos puntos de Castilla y León que hay que visitar sí o sí en una época concreta. Y la época es ahora, con todos los almendros en flor dibujando una de las estampas más bonitas del año. Y en este pueblo hay actividades para toda la familia, pero para saber más ya nos ve y nos escucha su teniente alcalde, es Javier Martínez. Este año, Javier, se ha adelantado un poquito la floración, ¿no? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a todos. Sí, se nos ha adelantado un par de semanitas más o menos. Pero bueno, también nos ha venido bien porque ahora el mes de marzo tenemos bastantes actividades todos los fines de semana. Y entonces nos ha venido bien para que la gente, pues este mes de febrero, que es un poco calmado en el pueblo, pues se anime y vengan. Ha venido bastante gente a hacer la ruta y es una ruta, pues es cortita, cómoda, de 5 kilómetros. Tenemos calculados que hay más de 3.000 almendros en Poza, pero la ruta la hemos concentrado donde más concentración de almendros hemos visto que hay. ¿Cuántos almendros has dicho que tenéis en el pueblo? Pues se han calculado sobre unos 3.000, más de 3.000 almendros. Madre mía. ¿Y cómo surgió, Javier, esta plantación? ¿De quién fue la idea? ¿De quién se le ocurrió? A ver, esto fue la idea de la oficina de turismo de hace unos años, pues la verdad que es una estampa muy bonita. Y pues se hicieron implantar un poquito en el mes de Félix, hacer una actividad más. También tenemos una plantación de almendros en conmemoración de él. Y pues nada, hicieron una rutita de 5 kilómetros señalizada y vieron que dio resultado y seguimos adelante con ella. La verdad que luego... Sí, dime, dime. La verdad que luego, pues eso, también la gente viene fuera parte de ir con la oficina de turismo. Va por... Sí, es lo que te iba a preguntar, Javier, que sí que notáis más afluencia de público, de visitantes, ¿o qué? Sí, sí, se nota, sí. Entre semana también viene bastante gente jubilada y... Ahora, bueno, hace un poco más tiempo, pero estos días y se ve bastante gente a diario también entre semana que va a hacer la ruta. Qué bueno. Oye, ¿y hay alguien que se dedique a cuidarlos durante el año o se cuidan solos? A ver, hay algunas fincas que son abandonadas, están abandonadas y, bueno, son alimentos muy antiguos y se conservan solos. Y luego hay también fincas que las conservan y demás. Vale, vale. ¿Y con el fruto se hace algo después o no? Sí, sí, hay mucha gente que las coge. Yo conozco a un vecino que luego las vende y demás. Y también hay muchas perdidas y gente de fuera viene a recoger. Las que están perdidas, la gente suele venir con las latas, que son unos palos largos, y las apalean y cogen. Qué bien, qué bien. Oye, los vecinos de Poza de la Sal, que tienen esto en su pueblo, que sale ahora en esta época en muchos medios de comunicación, que va la gente a visitarlos, ¿qué piensan? Están orgullosos, imagino, ¿no? Pues por supuesto, el otro día estaba hablando con uno aquí, me encontré en la calle y dice, joder, dice, fíjate que esto lo hemos tenido toda la vida y ahora de repente que estamos con lo de la ruta, pues aparte de la gente que ves que viene más gente, pues que te llama más la atención ver todos los almendros en flor. Luego es una curiosidad, porque esto está todo estudiado. Los almendros siempre, si os fijáis, están en las deslindes de los campos de cultivo. Entonces antiguamente aquí tenemos salinas. Se acababa de recoger la sal, se empezaba con las viñas, que también había muchísimas viñas en Poza, y después en otoño ya empezaban a recoger la almendra. Entonces esto va todo correlativo. No tenían ya los antiguos, ya todo estudiado. Y ya la última, Javier, he leído por ahí que vais a regalar al menos a los vecinos para que sigan plantando. ¿Cómo es eso? Sí, efectivamente. Vamos a hacer una pequeña plantación de 20-30 en algún sitio que hemos localizado municipal y luego para que no se pierdan y la gente los cuide, tenemos que calcular a ver los que damos. Hemos comprado 100 árboles y se ha apuntado la gente de los vecinos para plantar sus higas particulares y así los cuiden ellos y sigamos manteniendo estas imágenes que tenemos que son espectaculares. La verdad que son espectaculares. Bueno, pues invitamos a la gente que vaya a conoceros, ¿no, Javier? ¿O qué? Efectivamente, estáis todos invitados. Encima Poza es un pueblo que la gente es muy maja, muy abierta y nada, no os puedo decir más. Que estéis todos invitados. Es el teniente alcalde de Poza de la Sal, en Burgos, el pueblo de los almendros. Buenos días, Javier Martínez. Gracias por la llamada y que sigáis haciéndolo así de bien, ¿vale? Vale, muchas gracias a vosotros y que paséis buen día a todos. Qué bien, qué bien Poza de la Sal. Quiero que vean esta imagen. Es un SOS en el suelo, en una tierra, dibujada por un grupo de agricultores suizos que se ha vuelto muy viral en redes sociales. Vamos a ver el vídeo porque también hay vídeo sobre esto y es de este mismo fin de semana. Cientos de agricultores suizos cogieron sus tractores de madrugada, encendieron todas las luces, las sirenas y dibujaron esta estampa tan llamativa en solidaridad de sus compañeros que están protestando estos momentos por su situación. El sector primario está sin duda más unido que nunca. ¿Te gustaría participar en El Campo al Día? Escríbenos al WhatsApp del programa y envíanos fotos y vídeos de tu explotación, tus tractores o tu pueblo. Queremos conocerte. Y atención, también podrás anunciar aquí la maquinaria que quieres vender. Nos tenemos que ir ya, que nos quedamos sin tiempo, pero antes debemos ver todo lo que nos habéis enviado al WhatsApp del programa. La primera fotografía nos lleva hasta Argujillo, un pueblo de la provincia de Zamora. Alba, una de sus vecinas, nos envía esta imagen de una de las tierras. Justi nos envía una fotografía del río Duero a su paso por la capital zamorana. ¡Qué postal más bonita, eh! Posiblemente sea uno de los cielos más chulos que hayamos visto jamás en este programa. Es el que capturó Isabel en Palacios del Arzobispo, en la provincia de Salamanca. ¡Qué majos! Los caballos que nos envía Miriam desde Debesa de Boñar, en la provincia de León. Ahí los vemos, comiendo en el pasto. Y nos despedimos con Pilar desde Aldea Tejada, en la provincia de Salamanca. Los almendros eran protagonistas en el día de hoy y no podía faltar uno más para despedir el programa. Gracias por las fotos y por vernos cada día. Nos vamos por hoy, pero nos volvemos a ver de nuevo mañana, a la misma hora. Así que ya lo saben, disfruten del día. ¡Adiós! ¡Gracias!